¡Hola gente! ¿Cómo van? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a bordo chicos, bienvenidos a este último video del año 2017. Chicos, son las 2 de la tarde y me animé a hacer este video ya que a través de comentarios me dijeron que si no iba a hacer nada, que bueno, último video de este año, del 31 de diciembre, en fin, y creo que se lo merecen chicos. Es un video cortico para despedirme de ustedes, para desearles que la pasen increíble este fin de año, espero que la hayan pasado maravilloso el 24 de diciembre, espero que les hayan traído todo lo que hayan pedido de navidad y también espero que este año se propongan muchas, muchas cosas, me las hacen saber a través de los comentarios si lo desean y espero que se les cumpla todo, espero que sigamos unidos este próximo año, ya casi somos 6 mil suscriptores, nos falta un poquitico para llegar a la meta, pero bueno, en fin, no importa, ahí vamos poco a poco, espero que el otro año consigamos otros 6 mil suscriptores o otros 10 mil, no sé, lo que podamos y crezcamos, esa es la idea. Quiero también decirles que el próximo año iniciamos, es decir, mañana, no mentiras, mañana no, pero en estos días ya iniciamos, retomamos el canal, mil disculpas porque está súper abandonado el canal, pero vamos a continuar obviamente nuestras series, también pido antes que todo, perdón porque están pasando carros, estoy en el carro, estoy llegando a mi casa porque en mi casa no se puede hacer nada, hay mucha gente y no puedo hacer video, entonces de pronto es posible que escuchen el ruido de carros, gente que pasa por aquí, estoy al pie de un parque, pero pues como digo no puedo hacer nada en la casa, bueno, retomemos, vamos a continuar muchachos las series obviamente, quiero decirles que el sorteo debía hacerlo hoy o ayer y no lo voy a hacer realmente, es el primer video que voy a hacer en enero, no lo voy a hacer pero no se preocupen que ahí está, finalmente vamos a hacer ese sorteo y vamos a arrancar otro porque voy a empezar a hacer sorteos de tarjetas de regalo, así que muy pendientes, el sorteo está ahí vigente, va a haber un ganador, así que no se preocupen por nada que todo continúa, por otra parte decirles que estos días chicos probablemente no esté en el canal contestando comentarios porque me voy de viaje, ahorita el 2, mañana, pasado mañana, me voy de viaje y me voy al campo chicos y allá la verdad no hay internet, entonces voy a estar totalmente desconectado, de hecho solo voy a llevar el teléfono como para tomar fotos y nada más, no voy a conectarme a YouTube, a ninguna red social, nada de internet, porque la idea es esa, desconectarme al menos por unos 5, 6 u 8 días cuando mucho, estar totalmente desconectado, estar alejado de la ciudad, esa es la idea, porque hombre todo el año aquí entre esta ciudad como que te saturas de cosas y necesitas un relax, un descanso y el campo es el lugar perfecto, pero si ustedes, algunos de ustedes no sé, quieren venir a la ciudad de Bogotá, quiero decirles que la ciudad está increíble, está vacía, los teatros, los cines, los restaurantes, los parques, todo está genial porque estás solo, te atienden como un príncipe o como una princesa, todo es mucho más económico en estos días, bueno no tanto, pero es mejor chicos, es increíble, la ciudad está maravillosa y por lo menos hoy domingo hay ciclorruta, bueno creo que ya se acabó porque ya son las 2 de la tarde y es maravilloso, es maravillosa la ciudad chicos en estos días, si quieren venir a visitarla es excelente, hasta el terminal de transportes está vacío, el aeropuerto está vacío para las personas que llegan, es maravilloso, así que hombre quería despedirme, darles mil y mil gracias, quería desearles un feliz año, pasenla maravilloso, también pedir disculpas porque este video no creo que sea lo máximo, pero como dije tuve que hacerlo aquí en la calle porque en mi casa nada que ver, las series continúan, por favor no se me vayan estén pendientes a la pestaña comunidad, bueno claro que la pestaña, todo lo que tenga que ver con youtube a partir de mañana creo que voy a estar desconectado si no contesto los comentarios de este video, en bien lleguen, bien entre nuevamente a Bogotá créanme chicos que ahí de una vez voy a estar contestándoles todo, todos sus comentarios y sus cosas, voy a enviar unos saludos rapiditos que tengo aquí a la mano bueno chicos, en la pestaña comunidad dejé, bueno dejé la lista para nuevos comentarios pero no fueron muchos en realidad, hay como 10 personas, veamos a ver, denme un segundo hay como 10 personas que quieren ser saludadas, pero no importa vamos a saludar rápidamente a Brandon Mata, a Joseph Tavera Arcedes Mancipe Games, Juan David Chaparro, Juanjo 0407, Emilius 498, El Archus Gabriel Estrada, Chris Gamer, Thiago Kowa, un saludo muy grande GC Gamer que me pidió, hey no vas a hacer video el 31, bueno GC un saludo y un abrazo para ti Egna Martínez, Johnny el Alarcón, Fran Riquelme, saludos también a ver, a ver, chicos, aquí faltan muchos, no sé qué pasó, pero faltan muchos, muchos no quisieron dejar su comentario, ahora mismo no los recuerdo a todos Agus Pasegui, en fin, saludo muy grande a todos, muchachos feliz año, espero la pasen increíble, espero estén pendientes porque las series continúan ya logré solucionar el problema con el Lorca FC, así que la serie continúa y muy pendientes porque quiero crear un modo carrera realista, chicos eso va a ser una serie nueva en el canal, vamos a ver cómo nos va con esa serie un modo carrera muy, muy realista, chicos, también me suena bastante la idea de que ya que el Real Madrid está en la inmunda, me encantaría como crear un modo carrera en donde, ¡pah!, de repente cayera el Real Madrid a la segunda división sería como interesante porque, bueno, aunque el Real Madrid supongo que nunca va a pasar por eso, pero sería interesante meterle algo de picante, en fin, esas son cosas como ideas que estoy maquinando en este momento para el próximo año, así que esperemos a ver qué sucede, pero les prometo, chicos, que en enero ya retomamos nuevamente el tema de subir videos diariamente, porque sé que el canal está supremamente abandonado, pero ya en enero vamos a solucionar eso porque ya me queda mucho más tiempo y también voy a ir al gimnasio porque mi barriga está gigante no es más, no es más, chicos, mil, mil gracias, un abrazo gigantesco, pendientes que el primer video de el año 2018 va a ser el sorteo de los cinco juegos de PC que tengo, bueno, están pendientes para ser regalados para uno de ustedes, ¿no? no sé, a veces me gustaría como repartir uno para, o sea, son cinco juegos, o sea, cinco ganadores o dejar los cinco para una sola persona, ustedes me dirán a través de los comentarios. Muy bien, chicos, no es más, nos vemos el próximo año, feliz año, un abrazo muy grande, pórtense juiciosos, descansen lo poco que les queda de vacaciones porque, bueno, otro año toca llegar con fuerza a estudiar y hacer todas nuestras obligaciones. De mi parte no es más, me despido, abrazo muy grande, pórtense juiciosos, saludos a todos, abrazos, muchos, muchos abrazos y mil, mil gracias, nos vemos el próximo año. ¡Adiós!